... ...la delegación vallisoletana ya está en Roma... ...para promocionar la Semana Santa de la Capital... ...la primera visita de esta expedición turística... ...lo están viendo en directo... ...es el Centro Ecuménico de Lavinio... ...impulsado por un vallisoletano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida volvemos a conectar en directo... ...con nuestros compañeros que se han trasladado hasta Roma... ...para darnos la última hora de ese viaje turístico... ...para promocionar la Semana Santa de Valladolid... ...y mientras aquí en la Capital continúa la polémica... ...por ese retuit que hizo el Partido Popular sobre Oscar Puente... ...la responsable de prensa, asumió la responsabilidad... ...el presidente del Partido Popular en Valladolid... ...lo ha condenado en redes sociales... ...pero para el resto de los partidos no es suficiente. Creo que honra, ¿no?, en este caso a Raquel, ¿no?, el reconocer los errores... ...ya me gustaría que esa misma vara de medir se aplique para todo el mundo... ...no es una cuestión, ¿no?, de quién tenga que dimitir. Y a mí personalmente y a mi grupo no nos vale... ...que el presidente de la Diputación, en forma privada, en las redes... ...haya hecho como un apoyo al alcalde de Valladolid... ...y en contra del contenido del Twitter. Yo echo de menos que entiendo que eso se tiene que hacer... ...de forma pública y como presidente de la Diputación. 110 placas fotovoltaicas comenzaron a funcionar en agosto... ...en la depuradora de Pedrajas de San Esteban. El Ayuntamiento ha podido ahorrar, gracias a esta planta, un 30%. Hoy la ha visitado el consejero de Presidencia. La Junta ha financiado la instalación. En el Palacio de Pimentel de Valladolid se puede ver esta exposición... ...sobre la Asociación Española contra el Cáncer hasta el 30 de noviembre. Después recorrerá diferentes municipios de nuestra provincia. Y en deportes no ha sido muy buen fin de semana. Marina Marcos. Hola, ¿qué tal, Noe? Pues no, hay un poco de todo, pero en líneas generales tenemos que hablar... ...con esa derrota del Real Valladolid en Almería. Valladolid que ya ha vuelto a los entrenamientos para pensar... ...en el siguiente compromiso frente al Cartagena. O la victoria en la Supercopa de Rugby que se la llevó a Alcobendas. Así que luego repasamos los resultados, pero no ha sido un buen fin de semana. Ahora nos lo cuentas. Hasta ahora. A las 2 y 20 de la tarde aterrizaba en Roma el avión en el que viajaba la delegación vallisoletana... ...que va a promocionar la Semana Santa en ese país italiano y ante el Papa. Es una delegación compuesta por 21 personas, entre las que están el alcalde de la capital, Oscar Puente... ...la concejala de turismo, Ana Redondo, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez... ...y el presidente de la Junta de Cofradías, Isaías Martínez. Viajan con esta delegación periodistas de medios locales. Entre ellos, un equipo de la 8 Valladolid que está presenciando la primera parada... ...en la agenda de este viaje de tres días. La visita al Centro Ecuménico de Lavinio. Marta Salas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Noemí. Pues sí, efectivamente, en este mismo momento se está produciendo esa visita al Centro Ecuménico de Lavinio... ...que se ubica en Anzio, a unos 49, 50 kilómetros de Roma, hasta donde hemos venido... ...los medios de comunicación, acompañando, por supuesto, a los miembros del ayuntamiento... ...que se han desplazado hasta aquí, hasta Roma, junto con el arzobispo de Valladolid. A esta comitiva, hoy, para esta visita tan especial, se ha unido también, por supuesto, el alcalde de Anzio... ...de este municipio en el que nos encontramos ahora mismo. Y es por esto que es quien... ...el Sacerdote de Valladolid, es tan importante este Centro Ecuménico... ...porque el Sacerdote de Valladolid, José Ángel Muñoz, es el que fundó en los años 80 este lugar... ...y es ahora quien se lo está enseñando para que puedan ver todas sus instalaciones... ...incluido el campanario, que está sonando en este mismo momento y que es uno de los lugares más especiales. Como decimos, esta es una de las muchas paradas y actividades, actos y presentaciones... ...que vamos a tener durante esta visita a Roma para promocionar la Semana Santa. Mañana continuaremos con muchas más presentaciones y el colofón final será el miércoles, con la audiencia, con el Papa. Muchas gracias, Marta. Le seguiremos contando a lo largo de estos días lo que da de sí este viaje. Óscar Puente, como ve, está en Roma, pero hoy no se ha mantenido ajeno del todo a la polémica por el retuit del PP. ...en el que se llamaba a tomar el consistorio al estilo Mussolini. El alcalde ha actualizado sus redes sociales con una elocuente conocida canción titulada... ...Nada fue un error. Recordamos que la responsable de prensa del PP asumió el error... ...y para el presidente del PP es suficiente, pero para el resto de los partidos no. Y en este caso no es una cuestión de quién tenga que dimitir y hemos reconocido ese error. Yo públicamente se lo he manifestado en este caso a la persona y creo que poco más se puede decir. Esto es una responsabilidad del grupo municipal y creo que ha asumido ese error. No nos vale que el presidente de la Diputación, en forma privada, en las redes, haya hecho como un apoyo al alcalde de Valladolid... ...y en contra del contenido del tuit. Cuando hay un ataque tan grave como ha habido al alcalde de Valladolid... ...yo entiendo que tiene que salir la Diputación Provincial de Valladolid, el grupo popular de la Diputación Provincial... ...y a la cabeza el presidente de la Diputación. Mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de La Rondilla se celebra el primero de los foros de consulta ciudadana... ...que va a realizar a partir de ahora el Ayuntamiento de Valladolid. El objetivo de estos encuentros es que los vecinos de la capital sean partícipes de las políticas municipales en torno a la Agenda 2030. Entre los principales retos de la actualidad se encuentra la Agenda 2030 para cumplir con los objetivos del milenio marcados por Naciones Unidas. Se ha intentado definir un marco estratégico que dibuje el camino de Valladolid ante los distintos retos globales... ...que nos vienen marcados en la Agenda Urbana. Ya en mayo os presentamos este documento que fue un diagnóstico previo. El Ayuntamiento de Valladolid ha sido notificado recientemente de que recibirá una subvención del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana... ...para la consecución de estos objetivos. Una subvención de 250.000 euros para ejecutar este plan de acción de la Agenda Urbana. Es una buena noticia de cara a desarrollar el año que viene todo este tipo de planes. Desde el Cabildo quieren escuchar a los ciudadanos y animarles a participar en este proyecto de Ciudad Sostenible. Bien, a través de estos foros que se van a celebrar en los centros cívicos como también a través de la página web. También quieren tener en cuenta la opinión de organizaciones. Que son los foros temáticos para sectores interesados. Y del sector más joven de la población. Que son los talleres escalores para incorporar la visión de la infancia. Uno de los ejemplos de esta iniciativa que se plantean es la creación de comunidades energéticas. Para que en las azoteas municipales, por ejemplo, podamos poner fotovoltaicas. Y esto pueda redundar en un beneficio de las viviendas sociales que, por ejemplo, viven familias con pocos recursos. Todos los foros se celebrarán a las 7 de la tarde. El primero de ellos mañana en el Centro Cívico Rondilla. La entrada es libre hasta completar aforo. El Grupo Provincial Socialista presenta 17 enmiendas al proyecto de los presupuestos del equipo de gobierno de la Diputación de Valladolid. Equivalen a 9 millones de euros. Y la más cuantiosa es la destinada al plan de depuración de municipios de menos de 500 habitantes. Introducimos una enmienda por 2 millones de euros para afrontar en el tiempo, probablemente sería en este año y en el siguiente, la totalidad de depuración de los 96 municipios de menos de 500 habitantes. Donde hay un estudio que con 4,5 millones de euros se haría la depuración de esos municipios. Por tanto, introduciremos ahí esos 2 millones. Seguimos hablando de depuradoras porque hoy la de Pedrajas de San Esteban ha recibido la visita del consejero de la Presidencia. La Junta de Castilla y León ha financiado la instalación de 110 placas fotovoltaicas que han supuesto ya un ahorro del 30% para el consistorio. Esta planta de 110 placas fotovoltaicas funciona desde este agosto en la estación depuradora de Pedrajas de San Esteban. A través de dos conversores, transforma la energía solar, lo que ha permitido ahorrar costes al ayuntamiento de la localidad. Hay una media de ahorro de un 30% de la energía que consumíamos antes. También con el remanente que hemos tenido de la baja de esta inversión, lo vamos a destinar, ya está adjudicada la obra, también cambiar la luminaria del pabellón y también hacer que la eficiencia energética llegue también a otros lugares de Pedrajas. La instalación ha costado cerca de 57.000 euros, con cargo a los fondos de cooperación económica local de la Junta de Castilla y León. Es un proyecto sostenible. El que podamos tener una instalación como esta, que tiene estas placas de autoconsumo, estas placas fotovoltaicas, está colaborando en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Hacer un llamamiento a todos los municipios a que, igual que la Junta está haciendo, colaboren con el desarrollo de estas actividades o estas actuaciones sostenibles. Pedrajas es un magnífico ejemplo. Pedrajas de San Esteban ha recibido de la Junta en 2020 125.000 euros, que se han utilizado, por ejemplo, para el alumbrado público en el casco urbano o el de la zona del plantío. La localidad piensa ya en las siguientes mejoras. El colector necesita una ampliación. No perdemos de vista la situación del coronavirus en nuestra provincia. La incidencia sigue subiendo. Hay más casos en la provincia, sobre todo por el foco de Villalón. Las autoridades alertan y piden precaución, pero también reconocen que la gravedad de los casos es menor y eso hace que los hospitales sigan estables. Los datos que se publican muestran que hay 59 nuevos positivos en la provincia de Valladolid. Sigue subiendo esa incidencia acumulada. Hemos visto que en el último mes se ha multiplicado por más de 5 la incidencia acumulada a 14 días en Valladolid. Sin embargo, hay que relativizar ese dato porque el número de hospitalizados solo se ha multiplicado por dos en el mismo periodo. Y además hay un dato importante, esas hospitalizaciones se están concentrando fundamentalmente en pacientes en planta. Los pacientes COVID en UCI están completamente estabilizados. El 19 de octubre eran 7 las personas ingresadas. El 19 de noviembre eran únicamente 5. La DGT propone una nueva señal adhesiva para intentar reducir la siniestralidad de los motoristas y de los ciclistas. Esa pegatina avisará de los ángulos muertos y deberá colocarse en los laterales y en la parte trasera de los grandes vehículos como camiones o autobuses. En España aún no es obligatoria, pero sí recomendable. Es una recomendación, pero esta nueva señal que alerta de los ángulos muertos en grandes vehículos cada vez está más presente en nuestras carreteras. Lograr una mayor convivencia entre vehículos con un mayor volumen, en este caso como puedan ser vehículos comerciales ligeros o en su caso autocares, vehículos similares, con respecto a aquellos usuarios vulnerables en la vía. Se deben colocar en las partes laterales y traseras de autobuses, camiones o furgonetas. La verdad está muy bien porque los vehículos pesados tienen ángulos muertos que en realidad desde arriba no se ve. En países como Alemania o Francia ya es obligatorio. Tiene que tenerla para transitar por Francia. Tan pronto sales al resto de Europa hay que llevarla porque si no sancionan. El 50% de los 1.370 muertos en accidentes de tráfico en 2020 eran peatones, ciclistas o motoristas. Lograr en este caso una reducción de las víctimas mortales o accidentes también graves en el ámbito urbano. Porque hay que seguir recordando que los grandes a veces no ven a los más pequeños. La ropa que llevamos ha necesitado miles de litros de agua para confeccionarse. Una camiseta, por ejemplo, más de 2.000 y unos vaqueros, 11.000 litros. A la huella hídrica hay que añadir las emisiones de dióxido de carbono que genera el sector textil. Para contaminar menos y fomentar el reciclaje, el gobierno prevé aprobar el año que viene la futura ley de residuos. Incluyen un impuesto que afectaría a las industrias textiles y, ojo, elevaría el precio de la ropa que compramos. En 2022 estará prohibido tirar a la basura las prendas que no se vendan. El gobierno quiere obligar a la industria a que recicle la ropa y tendrán que pagar una ecotasa por ello. Las grandes empresas están fabricando fuera. Es a las que menos las va a importar que pongan eso porque ellas no van a pagar nada porque están en otro país, lo traen de otro país. En el taller de José Luis confeccionan ropa de trabajo y lo hacen bajo pedido para evitar excedente. Que obliguen en vez de ponerles un impuesto de eso, esas prendas que la manden a gente necesitada de otros países. La realidad es que en España solo se recicla un 12% de la ropa de nueva confección. Se fabrica un poco a destajo, sin conocimiento, entonces lo de pagar impuestos me parece sobre todo muy bien. La filosofía en tiendas como esta es darle otra vida a las prendas. No ha habido nunca cultura de este tipo. La gente se piensa que la ropa usada lo lleva a pensar que es ropa en mal estado o que son cosas que ya no sirven. Y nada que ver con la realidad. Están en perfecto estado, muchas de ellas con etiqueta. Como dicen aquí, es ropa de segunda mano, pero de primera. La sala de exposiciones de la Diputación Provincial alberga hasta el 30 de noviembre una muestra que recopila en textos e imágenes los 60 años de historia de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Esta exposición esté hoy aquí en la Diputación, pero luego de forma itinerante va a estar en varios pueblos de la provincia. Una puerta a la esperanza de aquellas familias y personas que tienen cáncer. En total pueden verse 40 paneles en los que se destacan los primeros servicios y aparatos que se usaban antiguamente para la detección del cáncer. También es un repaso a los 10 años de la marcha contra el cáncer. Gracias. 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 Les contamos por qué ahora a los deportes. Buenas noches. Gracias. Bueno, ellos contamos por qué.